La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Cristo está llamando niños de paz que vivan para Dios Niños que puedan con nosotros al mundo iluminar con la gracia y la ternura de Jesús Por la gracia y la ternura de Jesús ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!